Nuevamente los partidos de oposición radican en la Cámara de Representantes ponencia negativa al proyecto de reforma a la salud. Decimos no a la destrucción de nuestro sistema de salud y que se le entregue a un monopolio estatal y politiquero. Juan Felipe Corzo Álvarez, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Colombianos, les saluda Juan Felipe Corzo, ponente de la reforma a la salud. Queremos contarles que hoy, primero de junio, hemos radicado nuevamente para el segundo debate ponencia negativa desde los partidos de oposición, Partido Centro Democrático y Cambio Radical. Consideramos que la propuesta del gobierno no soluciona los problemas que tiene el actual sistema, que estatizar y burocratizar el sistema de salud lo que va a generar es un retroceso y mucha más corrupción. Por eso, acompañamos también la propuesta de los diferentes gremios, de las asociaciones de pacientes de retirar la reforma a la salud y que entre todos, entre ellos, el pueblo colombiano y el Congreso de la República, construyamos una propuesta vinculante y que realmente solucione los problemas que se necesitan, como llevar un mejor sistema de salud a la ruralidad, mejores salarios para el gremio de la salud, para los médicos, para las enfermeras. Pero a su vez, quiero invitar a los colombianos a que nos acompañen en las calles, que a través del apoyo a la consulta popular, podamos devolverle la decisión del mejor sistema de salud al elector primario constitucional, que es el pueblo colombiano.